Para iniciar esta nueva sección, aún no tiene nombre, recuerda ir al vídeo explicando esta sección nueva, vamos a empezar con un clásico. El argumento, el feminismo. Es el feminismo igualdad. Vamos a someterlo a dos herramientas lógicas. La primera de esta herramienta, por supuesto, es el racionamiento diagramático. Vamos de seguida. Primero vamos a entender el razonamiento. Hay una frase que dice normalmente, si quieres igualdad eres feminista. E incluso aquí voy a dejar un Twitter que representa normalmente la posición de esto. Me dice más o menos así. Conviene recordar el significado de las palabras. Quieres la igualdad, eres feminista. Aquí lo que nos está diciendo es que la RAE, es decir, que el diccionario, me da el contexto real o profundo de los conceptos. Ya eso es un error con respecto a la función de la RAE y del diccionario. Pero ese no es el tema que me interesa. Vamos a ver la diagramación de esta argumentación. Me dice, este es el feminismo, esta es la igualdad y, por supuesto, si eres feminista, eres o buscas la igualdad. Por ende, me está diciendo que lo que no sea feminista es lo que busca lo diferente. Eso es todo lo que me está diciendo. Este argumento se basa principalmente en decir que lo que dice el diccionario es la verdad. Si eso es así, vamos a utilizar esa misma argumentación. Lo que dice el diccionario es la verdad. Y el diccionario me dice que el feminismo es principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre. También me dice, movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo. Es decir, por la igualdad. Es el concepto. Pero eso significa entonces que si no soy feminista, no busco la igualdad. Es esto lo que me dice el argumento. Y lo peor, y si el diccionario dice otra cosa. Entonces, lo primero para desmontar este argumento, para ver si es cierto, es ver qué dice el diccionario. El que voy a presentar es la edición vigente del diccionario de la RAE. Es decir, la vigésima tercera edición. Y me dice, en la vigésima tercera edición, lo siguiente. Igualitario. Adjetivo que entraña igualdad o tiende a ello. Y también, adjetivo, propugna la igualdad social. Sorpresa, sorpresa. No es necesario ser feminista para buscar la igualdad. Es más, puedo ser igualitario y no ser feminista. Otra sorpresa. Socialismo. Tercera definición. Me dice, teoría económica y política del filósofo alemán Carlos Marx, que desarrolla los principios de igualdad política, social y económica de todos los seres humanos. ¡Oh, sorpresa! No solamente el feminismo busca la igualdad. El socialismo busca la igualdad. El mismo diccionario me lo dice. El diccionario que, según el feminismo, me dice la verdad sobre la palabra feminismo. Que busca la igualdad. Pero resulta que los igualitarios buscan la igualdad. Resulta que los socialistas buscan la igualdad. Según el mismo diccionario. Pero también me dice que los socialcristianos y los socialdemócratas, que por cierto son dos divisiones de la izquierda moderada o la izquierda del centro, también buscan que se haga el socialismo, pero de una forma un poco más diluida. Es decir, también buscan la igualdad social, económica y política. Pero, ¡oh, sorpresa! Estos no son los únicos. Por ejemplo, si yo soy republicano, y no me refiero al partido político norteamericano, sino que aspiro a la república, me dice el propio diccionario lo siguiente. República, tercera definición. Por oposición a los gobiernos injustos, como el despotismo o la tiranía, es una forma de gobierno regida por el interés común, la justicia y la igualdad. ¿O no? Resulta que yo soy republicano. Es decir, si yo soy partidario de la república como forma de organización del estado, no soy más que un sujeto que proponga la justicia y la igualdad. Pero ya va, no hemos terminado. El mismo diccionario, en la misma edición, usted puede buscar la definición de democracia. Y me dirá, democracia. Cuarta definición. Forma en sociedad que practica la igualdad de derechos individuales con independencia de etnia, sexo, creos, religiosos, etc. Es decir, si yo soy demócrata, que también me lo hice el diccionario, sería alguien que es partidario de la democracia. Y los partidarios de la democracia queremos la igualdad de derechos con independencia de sexo, si quiere llamarle género, que después veré si eso es verdad o no, llámale género, etnia, etc. Es decir, según el diccionario de la RAE, el feminismo busca la igualdad, pero no está solo en esa búsqueda. El socialismo también la busca. El igualitarismo también la busca. La democracia también la busca y la república también la busca. Es decir, el razonamiento de que si quieres igualdad, eres feminista, es un razonamiento errado, limitado y que no se sustenta por la vía del diccionario. Porque el diccionario me da esta diagrama. La igualdad cabe en todos estos grupos. Ojo, esto es solo basándome en el diccionario de la RAE, del que no creo que debamos de basarnos para conceptualizar cualquier cosa, sino para buscar elementos comunes para comunicarnos. Pero ya ese es otro video de qué es la RAE y para qué sirve. Pero el otro argumento es el siguiente. ¿Qué pasa si el diccionario en la próxima edición modifica la definición de feminismo? ¿Y qué pasa si en la definición anterior, es decir, en la vigésima segunda, la del 2001 que duró hasta el 2014, porque la nueva edición, es decir, la vigésima tercera edición del diccionario de la RAE, está vigente desde el 2014? Ustedes dirán, oye, pero se agregan palabras casi todos los meses. Bueno, sí, pero no se consideran ediciones nuevas. Se consideran mejoras de la edición vigésima tercera, para que quede claro. ¿Pero qué pasa si en la edición vigésima cuarta la definición de feminismo cambia? ¿Deja de ser verdad? ¿O qué pasa si la definición hasta el 2014 no es el principio de igualdad entre hombres y mujeres, sino que era otro? ¿Cómo resolvemos? ¿Cuándo era verdad? Es decir, del 2014 en adelante, el feminismo no era la igualdad de hombres y mujeres, sino era otra cosa. Pues sí, aquí les voy a mostrar la evolución histórica del término feminismo dentro de los diccionarios de la RAE. En 1925 decía lo siguiente. Doctrina social favorable a la condición de la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados hasta ahora a los hombres. Luego me dice en el diccionario de 1992. Doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres. Y en su segundo definición, movimientos que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Y para el diccionario del 2001 me dice feminismo. Doctrina social favorable a la mujer a quien concede capacidad y derechos reservados ante los hombres. Movimientos que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. Como ven, no es la misma definición. Hay dos ediciones que tienen definiciones diferentes. ¿Y dónde está la diferencia? Porque se escucha muy pequeña. Ah, en los sujetos protegidos y que busca proteger el feminismo. Vamos a ver. Según la edición vigente hasta el 2014, todo el feminismo era usar o beneficiar a la mujer para igualarla a la condición jurídica y social del hombre. Pero en la edición del 2014 en adelante es un principio de igualdad entre hombre y mujer. Fíjense que ahora nosotros podemos considerarnos beneficiados. Lo que per se rompe el mismo término porque feminismo viene como, como lo indica la propia etimología de la RAE, viene de femina, que significa mujer en latín. Entonces yo acabo de agarrar una palabra que incluía a la mujer y la acabo de estirar para incluir al hombre. Entonces se cae la argumentación relativa a que lo que dice el diccionario es lo correcto. Primero, porque el diccionario cambia con el tiempo. Y segundo, porque el diccionario no decía eso hace cinco o seis años atrás. Y no solo eso, sino que además el diccionario para aceptar eso ha modificado la propia RAE y lo ha igualado a otra palabra. ¿Cuál es esta palabra? La igualdad. Ahora, feminismo es exactamente igual al concepto de igualdad. Prácticamente sinónimo. ¿Pero qué es igualdad? Según el propio diccionario, que es a la final el sustento de toda esta argumentación, que el diccionario dice que el feminismo es igualdad. Bueno, vamos a ver qué es igualdad. Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones. Vamos a visualizarlo. Si llegamos a un centro comercial y vemos un aviso como este, en donde solo las mujeres pueden acceder al mismo sitio y los hombres no. Les coloco un ejemplo. Llego con mi hija y dos niñas más. Son niñas de seis años. Vamos a poner el ejemplo. Y me preguntan, papá, ¿por qué no te estacionas allí que hay puesto libre? Tengo que decirle, no hija, lo que pasa es que somos, en el concepto de la igualdad, las mujeres pueden estacionar allí, pero los hombres no. No, eso va a crear un conflicto entre la palabra igualdad y otra discriminación. Entonces, si esto no le molesta a alguien que quiere la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, no podría ser feminista según la RAE. ¿Por qué? Porque la igualdad sería vista así. Mientras que nosotros sabemos que la igualdad es esta. Es decir, mismos derechos para todos, independientemente de lo que creamos. Pero ojo, eso significa que es solamente un caso aislado. No, vamos a ver a lo que dijeron las jueces de España. Juezas españolas rebaten los argumentos de voto. Esto aparece en una publicación llenada, NuevaTribuna.es. Y me dice, los instrumentos internacionales de derechos humanos no exigen un trato idéntico para hombres y mujeres, sino uno que no se traduzca en discriminación hacia las mujeres. Entonces, continúa diciéndome, está genio de la igualdad. Se trata de que los estados garanticen no solo el derecho a la igualdad, sino también la no discriminación basado en el sexo. Reconocimiento, me dice una página web de una ONG. Lo siguiente, el Tribunal Constitucional reconoce que en determinadas situaciones se pueden aplicar los tratos diferenciados a favor de las mujeres con el fin de corregir desigualdades de partida, de eliminar situaciones discriminatorias y de conseguir resultados igualadores. Ya va, ya va. Se me va a explotar la cabeza. ¿Qué me dice entonces el diccionario sobre discriminar? Digo, si estamos hablando de la igualdad y de trato no igualitario o de igualdad y luego discriminación. Me dice el efecto, me dice el concepto discriminar. Dar trato desigual, es decir, hablar de igualdad y de discriminación es un oxymorón. No se puede. Es como decir el agua seca o como decir la violencia pacífica que estoy aplicando. No son conjugables. Igualdad con discriminación. No. Entonces, por supuesto, para que esto sea aceptable, vamos a llamar entonces, según el diccionario, la discriminación positiva. Es decir, tratar de forma desigual a alguien está bien, pero aunque tú crees que eso está bien, es lo contrario a igualdad. La igualdad lo incluye a todos. La discriminación incluye solo algunos, pero si la discriminación es positiva, entonces incluye a algunos para dar iguales resultados, no para igualarlos en derechos y obligaciones. Así que aquí no hay igualdad alguna. Hay discriminación, discriminación que va a favorecer a los discriminados porque se le va a dar dinero público, ventajas públicas o lo que es igual. Se va a pasar a mejor vida el concepto de igualdad, de democracia, de república, de igualitarismo e incluso de socialismo. No puede ser igualitario y aprobar o aplaudir la discriminación positiva. No puedes, porque son dos conceptos que se repelen, como el agua y el aceite. Tal vez pensando un poco lo que ellas quieren decir, es decir, el feminismo cuando dice es la igualdad, lo que quiso decir es que el feminismo es la equidad, porque en equidad sí podemos meter la idea de darle a cada quien lo que se merece. Es decir, si tú fuiste discriminado, ahora te voy a premiar dándote beneficios para compensar el tiempo de discriminación. Pero eso no es igualdad, es equidad. Si ustedes saben un poco de derecho, esta es la definición típica del derecho romano. La justicia es darle a cada quien lo que se merece. Incluso el propio diccionario me habla de la justicia distributiva y me dice que es cuando se establece la proporción con que deben distribuirse la recompensa y los castigos. Conclusión, el feminismo desde el punto de vista conceptual y en esencia, y siguiendo al propio diccionario, me dice que no debe buscar la igualdad, sino la equidad o la justicia distributiva. Pero si yo te digo te voy a discriminar y no la igualdad, pues seguramente no tendrías el apoyo político popular que alguna vez tuvo, que espero que cada vez vea a menor. Porque si tú me dices que lo que quieres hacer es una distribución equitativa o de resultados o lo que es igual, si tú lo que me quieres decir es que quieres hacer una justicia distributiva para darle a grupos que estuvieron en algún momento discriminados derechos inmediatos, entonces obviamente tú puedes justificar las cuotas. Las cuotas para las mujeres, que es algo así como decir, mire, hay demasiado, tiene que haber 50-50, 50-50 personas deliectivas o lo que es igual, si tengo, se los voy a poner fácil. Si tengo, si yo quiero el concepto de igualdad y no de equidad y alguien me dice algo como esto, un artículo este un poquito viejo del 2015, me dice a favor de las cuotas para mujeres, me dice esta señora que a nivel europeo las mujeres también representan el 60% de todos los trabajos con estudios superiores. Cuando yo leo que representan el 60% y los hombres el 40% y yo quiero la igualdad, yo estoy diciendo, ella va, ¿qué le está pasando a los hombres? Que hay un 10% de rezagados. No me no me contentaría, diría, pero ¿por qué los hombres están abandonando los estudios? Digo, si quiero la igualdad 50-50. Pero si lo que quiero es una sustitución del sistema anterior, porque creo que el sistema anterior fue basado en discriminación, etcétera, 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 entonces tú podrás hablar de una cuota que permita una distribución que tú consideres equitativa o justa. Eso sí, violando el principio de igualdad. Ahora, vamos a ver si eso es así. Vamos a ver por qué esto se cae solo. Voy a hacer un video solo de discriminación positiva, porque eso no existe. Pero le voy a hacer un ejemplo fácil. Si de cada 10 ingenieros que se gradúan, 2 son mujer y 8 son hombres, y solamente tengo 4 puestos de empleo al año y una ley me obliga a darles mitad a hombres y mitad a mujeres, las mujeres van a estar representadas en un 100%. El 100% de las egresadas, o sea, 2 van a conseguir trabajo. Mientras que solo el 25% de los egresados hombres va a conseguir el trabajo. Yo no estoy evaluando si estas dos lo hicieron bien o lo hicieron mal. Pueden ser las peores egresadas o personas que no me sirven. Pero como estoy obligado por ley, tengo que contratarlas. Eso jamás va a ser igualdad. Nunca va a ser progresivo y jamás va a ser justo. Pero ese es el discurso político. Después les doy un poquito de clase de estadística, para que vean que no funciona de esa manera, como lo acabo de mostrar. El 75% de los egresados son excluidos en un puesto de trabajo solo por razones de sexo. Eso es discriminación. Y no hay violencia pacífica y no hay discriminación positiva. Aunque si les interesa, después saco otro video sobre el tema. Y aparte de eso, no todas las personas han sido discriminadas igual. Y por eso surge un movimiento en los 90 llamado el feminismo interseccional o el concepto interseccional. Que es, las personas tienen no solamente por el sexo, por el género o por otras condiciones, sino que además han venido siendo discriminadas por otras razones. Ejemplo, por el color de piel, por la capacidad económica, por la edad, por la nacionalidad. Y todo esto son realidades. Entonces tú me dices, ya va. Pero ¿por qué vas a contratar a dos personas, a dos mujeres? No, no, no. Contrata de esas dos mujeres, una de una raza y la otra de una nacionalidad diferente a la del país. O mejor, contrata una con hijos y contrata una sin hijos. O mejor, contrata una pobre y contrata una clase media. Es decir, si nos vamos al concepto de discriminar por injusticias, vamos a abrir la caja de Pandora y nunca va a terminar. Porque cada quien podrá decir que tuvo una injusticia peor que la otra. Bueno, espero haber utilizado las herramientas de saber pensar. Espero que los haya puesto a reflexionar un poco sobre el uso de estas herramientas para mantener posiciones políticas o incluso para analizar posiciones de cualquier tipo diferente a las nuestras y ver si se sostienen o no. Es todo por hoy. Por favor, hazme saber si te gustó la sección. Hazme saber si quieres algún tema que discutamos de esta manera. O hazme saber si prefieres los videos de reflexión en donde, sin estos análisis que yo creo que a veces pueden ser aburridos, puedes poder meterle más bien un poco más de salseo. Por cierto, tengo videos en contra de opiniones de personas muy famosas. Nos veremos pronto. Es todo. Hasta luego.